Finalmente, este viernes, una aspirante olímpica estará en Allentown para dar una clínica para luchadoras. Skylar Grote estará en el Club Valley Girls Wrestling, un nuevo programa destinado a llevar a las jóvenes al deporte que está dominado principalmente por hombres. Grote es muy conocida por haber ganado muchos premios por sus habilidades en el tapete. El evento será el viernes a las seis de la tarde en el 555 Union Boulevard. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español. Regresamos.